Irse por el lado de que Gary Medell una vez más había cometido algún tipo, ¿no es cierto? Estaba otra vez metiendo las patas por todo lo que lo hemos visto, lo sacaron de la selección y todo para atrás, digamos, el choque, los carretes en su casa, en fin, era re fácil. Pero una vez ya que sucede y que él queda en libertad, digamos, que queda en esta suspensión condicional, de no acercarse, ¿no es cierto?, al caballero en cuestión. Y de romper la pistola de plástico. Y romper la pistola que era de juguete al final. Se empieza a entender qué es lo que había pasado. Y esta historia es que ellos parten en una discoteca que estaba en la dehesa, ¿no es cierto?, en Manetzea, exactamente. Y empiezan, cuando van a salir, este señor habría empezado a molestar a Gary Medell dentro de la discoteca. Cuando van a salir, lo molesta luego en el estacionamiento y no lo querían dejar salir. Él se va, se encuentra en una rotonda, lo molesta de nuevo. Y cuando se encuentran en la siguiente rotonda, es cuando efectivamente él le habría cruzado el auto, entonces ahí se habría bajado Gary Medell, ¿no es cierto?, a dar como esta especie de amenaza, con esta pistola de juguete que era como el problema, básicamente. Sali, tú tuviste contacto con Gary, ¿cómo se encuentra él? No, 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 no hablé de esto porque estaba en el sur, así que no hablé. No, lo que les quiero decir, una que el tema de la alcoholemia, él nunca toma alcohol, así que siempre lo involucran con ese tema, pero nunca toma alcohol. Y otra que él es así como de carácter fuerte, pero lo pintan más de lo que es en realidad. Él es así como un poquito explosivo, pero también los medios lo pintan. A mí me han venido a decir, pero sí que te pegó, pero sí que te maltrató. ¿Por qué voy a decir eso? Si no es así. No, no es así. En relación con él durante varios meses. Seis meses, claro. Y si bien sí era un poquito como celoso y todo ese tipo de cosas, no es tan agresivo como lo pintan. Ya, perfecto. Esta situación ya está aclarada y básicamente aquí lo más cuestionable es que andes con un arma de juguete, sobre todo mostrándole un arma. Uno no sabe si la otra persona puede tener un arma de verdad y pensar que es una amenaza y puede haber terminado en una situación bastante más lamentable de lo que...